Una bendición para mí compartir estos cinco minutos que van a cambiar tu estatura de fe. Hoy estamos hablando de un escudo sobrenatural que te va a proteger. ¿Cómo podemos estar protegidos? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el secreto? Uno de los secretos para hacerlo es confiar en Dios. La Biblia nos enseña que uno de los grandes secretos es la confianza plena en Dios. El Salmo 5, que hoy vamos a tocar, nos enseña que la palabra dice te voy a buscar de mañana, te voy a buscar muy de madrugada, te voy a buscar temprano y esperaré en ti. Señal de que hay confianza. Y la Biblia en este mismo Salmo nos enseña qué es lo que le pasa a la persona que confía. Permitime que te lo lea. Dice, pero que vivan alegres todos los que en ti confían. Que siempre canten de alegría bajo tu protección. Escuche, que sean felices todos los que te aman, Dios mío. Tú, Dios mío, bendices al que es bueno y con tu amor lo proteges. Promesas para los que confían en Dios. Ah, eso es simple. Algunos ponen un cartito que dice Jesús, en ti confío. La confianza se demuestra en el momento difícil. Se muestra en el momento en que las dudas te asaltan. Se muestran cuando todos dicen algo negativo y eres el único capaz de declarar yo sigo confiando en Dios, que Dios va a hacer esa obra conmigo. No es fácil confiar en Dios en un momento en que no ves una salida. Significa ver con los ojos de la fe y estar seguro que el carácter de Dios es un carácter justo, perfecto, confiable, inmutable, que Él sí o sí te va a defender porque te ama. Si confías en Dios, vuelvo a leerte este pasaje, que vivan alegres todos los que en ti confían. Que siempre canten de alegría bajo tu protección. Yo subrayaría esa frase. Que siempre canten de alegría bajo tu protección. Y sigue declarando esta palabra. Esto es palabra de Dios, ¿eh? Que sean felices todos los que te aman. Y el cierre dice, tú, Dios mío, bendices al que es bueno y con tu amor lo proteges. En otra versión, que es la nueva versión internacional, dice, porque tú, Señor, bendices a los justos o a los buenos, dice en la lengua ejectual, ¿cuál escudo los rodearás con tu buena voluntad? Te estoy hablando de confiar en serio, no de la boca hacia afuera, sino confiar adentro. Cuando todo se estremece de temor, que algo en lo profundo de tu espíritu diga, yo sé que Dios no le falla a nadie y no me va a fallar a mí. Confío, 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 confío en Dios. Así que te animo a que te relajes. A que te relajes y esperes en Él. A que te relajes y como dice la palabra, sepa que Él te ama, que Él es bueno y que es absolutamente confiable. Podés confiar en Él. Déjame hacer una oración por vos y por tu casa. Padre eterno, yo bendigo, Señor, a cada uno de los que está en este momento viendo este video y en especial a esta persona que está creyendo y decidió confiar en Ti. Señor, yo te pido que hagas sobre esta persona que viva alegre, que siempre cante de alegría y que siempre esté bajo tu protección y que sea feliz, como dice tu palabra, Señor. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que esta palabra que vino del cielo se hace real en Ti y viene una confianza no solamente de pensamiento o de razonamiento diciendo yo sé que Él es bueno, sino que viene una confianza sobrenatural porque el escudo de bendición del favor de Dios, del amor de Dios, de la protección de Dios que te va a rodear también es sobrenatural. Así que oro para que en este momento descienda sobre tus pensamientos, sobre tu corazón, sobre tu mente, la certeza de que Él no te deja porque estás confiando en Él. Y si tenés dudas en algún momento, decirle Dios mío, ayúdame porque estoy dudando y no quiero desconfiar jamás. El que no confía en Dios está confiando en las mentiras del diablo. Cuando el diablo dice te vas a enfermar, te vas a morir, lo dice a veces a través de un amigo, de un conocido, de quien sea, usted puede elegir confiar en el diablo, confiar en la maldad, confiar en un razonamiento limitado, puede ser bueno pero limitado, que no conoce lo infinito de Dios o confiar en el que te hizo, en el que te ama, en el que dio la vida por vos y el que todo lo puede. Yo soy Jehová Dios de toda carne, dice el Señor. Habrá algo que sea difícil para mí y como dice mi esposa a veces, Jehová, yo soy Jehová Dios de toda carne y ella le agrega, habrá alguien difícil para mí. Confía, Dios va a generar esa transformación que estás esperando. Que tengas un día muy bendecido. No te olvides, suscríbete si no estás suscrito al canal todavía para poder compartir todas estas perlas especiales de la palabra. Que Dios te bendiga cada día más. sin viales, que houles, no te olvides, Gracias.